Señores, el voto de la señora Moria Kazan es un 8. 13 hasta acá. Acaba de ingresar el novio de la señora Moria Kazan. Muy bien. Felicitaciones. ¿Cómo? Me mira, allá está, su amigo con derecho a roce. No, es mi amigo, pero no con derecho a roce. No es mi novio, ¿no, Keco? No estamos rozando nada. Todos los medios dijeron el otro día. No, pero los medios dicen una cosa, nosotros decimos otra. Tenemos un business, business only con el ganadero. Pero el ganadero me parece que también aporta, ¿no? Y la tranquera. Algo aporta, abre la tranquera y entra. Para mí esa tranquera está sin candado. Perdón, que no es un ganadero. No, ¿sabe qué vino? ¿No es cierto, Eguito? Veniste a verme en las tres viejas. Pues no puedo creer que esté tan bien a los 100 años. Muy bien. ¿De dónde era el ganadero? ¿De qué ciudad era, maestro? De Vera, Santa Fe. De Vera, Santa Fe. ¿Y no es el novio? ¿Usted no se define como el novio? ¿Está enamorado usted, Keco? No, somos amigos. ¿De Vera? Tenemos una relación muy linda. Y, bueno, qué mejor que venir al estreno de su obra y también a su cumpleaños. Así que, bueno, aproveché el fin de semana largo. ¿Nunca le dio un beso en la boca, nada? Eh, no. ¿Le gustaría? ¿Le gustaría? ¿Viste? Cuando hay tanta amistad y se afianza tanto, uno no sabe cómo puede llegar a terminar todo. Por eso no sé cómo... O sea, usted deja un final abierto, un final de tranquera abierta. Te quiero contar que visitó Vera, comió asado en Vera, llevamos a bailar. Sí, comió asado. Y, bueno, la gente de Vera te espera también a vos. Cuando quiera, pero a mí nunca me invitaron los de Vera. Yo vivo. Yo te voy a invitar, ¿sabés por qué? Porque en Vera están los mejores carnavales del país para mí, con Bambita, Ferrumba y este te venís a Vera. Está bien, perfecto. Pero me mandó una invitación para dentro de los seis meses, por lo menos. Perdón, claro. La tranquera está abierta, ahí tenemos... Sí, la tranquera está abierta, porque yo recuerdo haber visto unas fotos muy comprometidas con el señor en calzoncillos, con la señora. Así que eso que nunca le di un besito... Me hizo una zanata, eh. Sí, sí, yo las he visto. En calzoncillos era otro. O era sin calzoncillos, ahora no me acuerdo. Pero yo las vi, eh. Las vi. No, nunca supe. Aloe, aloe. Nunca saldría, nunca me sacaría una foto con alguien que usa calzoncillos. Por favor, Moria, por favor, Moria, que yo vi esa foto aquí mismo. Por ejemplo, no calzoncillos, por favor. Guardá esa foto, Nacha, por favor. Muy bien, muy bien.